ahora está viendo imágenes del derrumbe parcial de un edificio de dos plantas en miami que dejó al menos una persona muerta y 30 desaparecidos y provocó un enorme despliegue de socorristas en la madrugada de este jueves. El suceso se produjo cerca de las 2 de la mañana. Allí los bomberos llevan adelante desde varias horas una importante operación de búsqueda y rescate. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del colapso. La policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancia y policía inundaron el lugar. El derrumbe levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario y cubrió los automóviles en las calles incluso a dos cuadras de distancia. Los heridos fueron tratados en el lugar del hecho. Ocho fueron trasladados y 35 personas fueron rescatadas, dijo el asistente del jefe de operaciones del departamento de bomberos de Miami. Las autoridades no han actualizado, sin embargo, la cifra de víctimas fatales fueron entre 30 y 50 desaparecidos. Eso fue lo que dijo la policía a un medio local. Para ampliar estas y otras noticias, recuerda suscribirte a nuestro canal El Noticial y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Alistante RD.